La Comisión Provincial por la Memoria En aquel entonces vivía en el extranjero y como cada año, cada vez que podía, volvía a la Argentina y ese año yo tenía que volver, volví en julio, porque era el juicio contra el Chocolat, el primer juicio luego de la abrogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Anteriormente yo había participado de otros juicios, incluso en el juicio por la verdad, pero era la primera vez en que estaba en un juicio donde un acusado iba a estar presente ahí. Bueno, el día que yo declaré, sinceramente, no sé si por la emoción, los nervios, la angustia, porque todo esto provoca mucha angustia, mucho nerviosismo, no sé si Chocolat estaba sentado ese día ahí en el banquillo. En todo caso, recuerdo la sala de audiencia, recuerdo a los jueces y recuerdo todo el público que estaba detrás mío. Yo declaré y mi declaración habrá durado una hora y media. Y si tengo algún recuerdo de ese juicio, no es en lo que a mí me concierne, personalmente, sino recuerdo los videos después que vi, que me marcaron del viejo Jorge Julio López acusando a Echecolat de asesino serial. Un hombre muy manso, muy bueno, muy entero, muy íntegro, pero con mucho coraje y con mucha bronca adentro, porque él llevó en silencio todos esos años, desde su liberación, el 25 de junio del 79, que fue el mismo día en que yo también fui liberado, fuimos liberados juntos, hasta ese juicio, todo eso él lo llevó como en silencio porque nadie lo escuchaba, ni siquiera en su familia lo escuchaban, ni al contrario, o sea, no preferían en su familia que no hablara de todas estas cosas. Lo recuerdo a López en particular porque fuimos compañeros en la unidad 9, en la cárcel, vivíamos en celdas contiguas y pasábamos mucho tiempo hablando otra vez de las ventanas, compartiendo cosas, compartiendo recuerdos, él me contaba de su vida, de lo que hacía, de su familia, y también compartiendo el horror cotidiano, porque nuestras celdas daban al pabellón de castigo de la unidad 9 y sistemáticamente día y noche los compañeros de la cárcel eran torturados en ese pabellón de castigo, en los chanchos. Así que yo dejé de verlo, muchos años, primero porque no volví al país hasta el año 86 y después porque, bueno, porque es la vida, dejé de verlo, hasta que lo encontré por primera vez en el juicio por la verdad, él declarando, y realmente nos dimos un abrazo, para mí muy sentido, lo recuerdo mucho, muy emotivo, y a partir de ahí cada año que yo volvía al país lo iba a ver, me tomaba unos mates con él, charlábamos un poco, era un hombre muy memorioso, siempre quería hablar, era como un desahogo a veces encontrarnos, para él era un desahogo porque me podía hablar de lo que le pasaba, de lo que sentía, de lo que recordaba. Y en el año 2006, pocos días antes de que él desapareciera, después de sus declaraciones yo pasé a verlo por la casa, me dice, eh Calotti, nos comemos un asado, y yo no podía, yo ya me estaba yendo a los dos días, te estaba tomando el avión. Así que nos sacamos una foto y esa es la última imagen que tengo de él, no es la última, no es la única, por supuesto. Para mí la desaparición de López es un antes y un después, o sea, aunque de manera crítica, también escéptico en muchas cosas, yo acompañaba ese proceso democrático, por supuesto, pero la desaparición de López fue muy fuerte desde el punto de vista colectivo, porque éramos relativamente pocos los que en aquellos años testimoniábamos contra los militares. Seguimos siendo también pocos, ¿no? Eran pocos los abogados también que nos acompañaban, con mucho coraje también, ¿no? Con mucha valentía. Y cuando desaparece López, entonces se me plantea, se nos plantea también como grupo, o sea, cómo seguir, porque evidentemente era una llamada de atención, era querer amedrentarnos para que nos siguiéramos testimoniando. Y evidentemente de gobierno no venía ninguna, aparte de enviarnos policías para proteger a algunos, o teléfonos de control o cosas así, no venía absolutamente ningún apoyo, ¿no? Entonces muchos de nosotros podíamos temer por nuestra integridad también. Entonces, ¿cómo seguir? Y yo creo que eso lo resolvió cada uno de manera individual y puedo decir que el 100% de los compañeros que ya había declarado que pensaba hacerlo, lo hizo. Seguimos todos porque tenemos un compromiso con la historia, un compromiso con la memoria, un compromiso con nuestros compañeros desaparecidos, un compromiso con los familiares y con la sociedad toda, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Siempre de pie, siempre con López como bandera, siempre en la memoria y en los corazones. Gracias.